Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de My Hero Ultra Rumble y en este caso a un pedazo de partidote con Momo Voy a intentar traeros al menos una win con todos los personajes de My Hero Ultra Rumble Hay algunos de ellos que me van a costar bastante porque, bueno, es lo que hay Es complicado llevarlos a las fases finales de la partida Sobre todo con la forma que tenemos de jugar Al final, yo que sé, si coges un equipo, decides caer en una zona en la que por norma general no cae muchísima gente Y dices, vamos a ratear hasta el final de la partida Intentas sacarte las máximas cartas al 9 posible y ya está Pues oye, siempre puedes ganar una partida Pero nosotros que jugamos de alguna forma un poco más agresiva Intentando buscar las máximas peleas posibles y tal Que es al fin y al cabo lo que creo que es más divertido del juego Al final, si tú lo que te dedicas es salutear Pues por lo menos para mí el juego se vuelve un poquito más aburrido Sin embargo, personajes como este, como Momo, personajes como Cementos Ya lo visteis en la tier list, que si no lo habéis visto os aconsejo ir a echarle un ojo Porque he subido recientemente una tier list de My Hero Ultra Rumble Ya os comentaba en ese vídeo que hay algunos personajes que brillan muchísimo más en etapas finales de la partida Es decir, cuando ese personaje está ya 9-9-9 Es decir, con la mayoría de sus habilidades al tope Personajes como Davi, como Shigaraki, como Momo, como Cementos Ese tipo de personajes que en un entorno demasiado abierto Quizá no brillan en exceso Es decir, si puedes rodar libremente es más difícil que Momo llegue a golpearte Pero que cuanto más pequeña es la zona en la que te puedes mover Pues es bastante más complejo esquivar sus habilidades Esquivar básicamente sus acometidas Básicamente sus ataques Así que, sin más, nuestra forma de jugar no es la más aconsejable para jugar con este tipo de personajes Pero, aún así, aquí tenéis este pedazo de partidote con Momo Que tenemos en este caso la suerte Que nosotros caemos siempre en el mismo sitio Que caemos siempre aquí Que con suerte acabamos buscando el Kota Que, insisto, lo he comentado en más vídeos Kota es el personajillo este que salva a Deku de muscular Al revés Que salva Deku de muscular Correcto Que salva a Deku de muscular En lo que vendría a ser el campamento de héroes de la clase 1-B Y 1-B, que cuando lo salvas te da 3 potis de las gordas Y eso, la verdad, es que se agradece muchísimo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es Momo Que, como veis por aquí, yo me estoy subiendo directamente el click del ratón Que, en este caso, en mis vídeos, es el escudo El escudo es la habilidad No diría la habilidad más fuerte de Momo Aunque sí, porque está rota O sea, no tiene ningún tipo de sentido Porque este escudo, esta habilidad beta de Momo Lo que hace es que no le puedan pegar ni por delante Ni por detrás Cosa que, en mucho sentido, la verdad Es que no tiene Al final, otro personaje que tiene una habilidad como esta Que es un escudo que es capaz de De parar daño que viene por delante del personaje Que sería Kendo Ni siquiera hace daño con el escudo Y aparte, si la golpean por detrás Pues le pueden hacer daño Con Momo no es así Si me dijeras que a nivel 9 Es cuando el escudo te protege también por detrás Pues te digo, vale, hago un tira que te va Porque tienes que subirla al 9 Y sí que es cierto que la mayoría de las veces Sales de la primera zona de luteo Con al menos una habilidad al 9 Es raro que al menos una de las habilidades Tengas al 9 No pueda ocurrir, vaya Pero sí que es cierto Que este escudo, pues, protege Tanto de golpes como por delante Como por detrás En todas las situaciones de la partida Desde nivel 1 hasta nivel 9 Como veis ya voy 9-9-7 En etapas muy tempranas de la partida He podido lutear muy, pero que muy fuerte Y sí que es cierto que también se agradecería muchísimo Tener las cartas verdes de Momo Disponibles para poder curarlos Porque no sé vosotros Pero yo las cartas verdes Son de las cartas que más utilizo Cuando no estoy utilizando un personaje verde Ya sabéis que si no llevas un personaje de ese color Las cartas se te quedan en el inventario Y las puedes utilizar como potenciadores Las cartas rojas te aumentan el daño Las cartas amarillas hacen que te peguen menos Las cartas verdes hacen que te curen vida Etcétera, etcétera Por ejemplo, las cartas azules Hacen que puedas escalar muros Sin necesidad de escalarlos directamente Que puedas correr por las paredes Aquí estáis viendo que estamos haciendo Un auténtico destrozo Vamos colocando por ahí Los cañones de Momo Que, insisto, lo veréis más adelante En zonas más pequeñas Son un auténtico coñazo para los enemigos O sea, molestan una auténtica barbaridad En espacios muy, pero que muy pequeños La cantidad de caos que creas Es excepcional, vaya Y aquí, como estáis viendo Pues bueno, podemos disparar Desde una punta a la otra del mapa Con mucha, pero que muchísima facilidad A veces se les da A veces no se les da Pero bueno, que sepáis que se puede hacer, ¿no? E insisto Aquí vais a ver que en esta partida No paramos de pegarnos en ningún momento Que es lo que creo que más mola de este juego Está constantemente en batalla Aquí me acerco directamente a este señor Para que sepa que el sé que está ahí Que no se va a poder esconder Y acabamos con su escudo Y estamos a punto de acabar con él A pesar de que, bueno, es un cementos Y se pone a tirar cosas para el aire Y a veces es complicado, ¿no? Le hacemos down al Deku Para ya que tenga que gastar el cementos el res Que creo que exacto Es esa pared que acaban de crear ahí Pero yo sigo a lo mío Yo sigo pegando a la pared Porque sé que ahí dentro está Deku Hay ese cementos que por fin Ha caído en combate Y el Deku aparecerá más adelante por aquí Si no recuerdo mal Acabamos con cementos Que ya sabéis que es muy, pero que muy molesto Un personaje que sea capaz de revivir con la R Es bastante incómodo Sobre todo a largas distancias Porque, por ejemplo, revivir con la R con Deku O con el Maid O incluso con Ida Que te tienes que acercar al aliado Pues es complicado, ¿no? Pero revivir con cementos Revivir con la Pelos Que son personajes que reviven desde lejos Pues la verdad es que es una mecánica bastante fuerte Y hablando también de la R La R de Momo Que prácticamente nunca la tiro Me olvido de que existe ¿Qué hace la R de Momo? Opea una bolsita Y en esa bolsita aparecen cosas ¿Qué cosas pueden aparecer? Pues pueden aparecer potis de vida Pueden aparecer potis de escudo Pueden aparecer también cartas Rainbow Y al fin y al cabo Pues cosas que por norma general son útiles Sí que es cierto que hay veces que pondrás la bolsita Y no te saldrá absolutamente nada de lo que necesites Pero bueno Aquí empezamos a recibir bastantes golpes Te pones a rodar Porque el rodar de este juego No tiene ningún tipo de puñetero sentido Y puedes rodar como un imbécil Que la verdad es que no hay ningún tipo de punis Aquí esquivamos como podemos Los cuchillos de Toga Que insisto, se ve muy poquito Pero la verdad es que es toca pelotas Hay que reconocerlo Toga es bastante, bastante toca pelotas Y salimos con muy poquita vida De este combate Pero somos capaces de sobrevivir De hecho aquí estoy a punto de morir Porque empiezo a tirarme la poti de vida Y me pillaba la zona Y si no me llego a dar cuenta Pues eso, me morí ahí directamente O sea, no había chance de salir de esa situación Si me quedaba un momento más en esa zona Habría perdido, ¿no? Ahí hemos visto a una Pelos Nos acercamos por detrás de ella No nos ha encontrado aún Así que le metemos una auténtica paliza A modo de mazazos Y es que, pues bueno El área del click izquierdo En este caso Del alfa de Momo Cuando está a nivel 9 Es otra de las cosas Que tampoco tienen muchísimo sentido Y el daño que hace es abismal Como estáis viendo Estamos haciendo un montón de daño por tick Aquí con el escudo Podemos tirar para adelante Sin ningún tipo de punis Porque insisto No te hacen daño Cuando estás con el escudo No te hacen daño Ni por delante Ni por detrás Así que puedes tirar Todo lo que quieras para adelante Que no vas a salir volando No te van a hacer daño Es que no tiene ningún tipo de sentido Que un personaje así Que en teoría está orientado Para soportear Que tiene su gracia Porque al final Lo que haces con los escudos Es que también al final De la habilidad Los colocas en el suelo Y puedes proteger Con esos escudos A tus aliados Pero es que no tiene sentido Lo que pega No tiene sentido Que cada vez que empujas A un enemigo con el escudo Le acabe quitando Pues más o menos 150 de vida O sea, es una auténtica Barbaridad Y de hecho No lo hago con el escudo Lo hago con los básicos Que los veréis mucho Un poquito más adelante Ahora veréis Lo que es capaz De hacer Momo Contra enemigos Staqueados Porque vais a ver Un triple KO En literalmente Menos de un segundo O sea, lo que es capaz De hacer Momo Lo que es capaz De hacer un personaje Support A nivel de daño Que esto es lo que os he dicho Muchas veces Que no me termina De convencer De este juego Y es que Los roles de los personajes No tienen ningún tipo de sentido O sea, que un personaje Sea tanque No importa Que un personaje Sea DPS No importa O sea, todos los personajes Cumplen prácticamente Todas las funciones Pero lo más raro Por así decir Es la diferencia Entre eso Los personajes tanque Y los personajes DPS Los personajes supports Etcétera O sea, todos los personajes Pegan una barbaridad Y Momo Es el claro ejemplo De esto Ahí estamos poniendo Los cañones Que no recuerdo Si en esta partida Hago algún tipo de snipe O algo por el estilo Bastante loco En la que golpea Un enemigo Que esté muy lejos Honestamente No me acuerdo ahora mismo Pero la verdad Es que es bastante divertido Poner los cañones Desde bastante lejos Y ver como de repente Aparece un numerito Por ahí Y cosas por el estilo No yo Por lo menos a mí Me parece bastante divertido Es Evakuo Que se tira al plus ultra De nuevo La mecánica del juego Más extraña Que no sé El tema del plus ultra Es algo que llevo Bastante regular Porque no sé Si os pasa a vosotros Pero yo por lo menos Tengo muchos problemas Para cargarlo Sé que es cierto Que cada vez que derrotan A uno de tus compañeros De equipo Se carga un gran porcentaje Del plus ultra Pero el mayor problema Que tengo Es que no lo sabemos cargar O no sabemos exactamente Cuál es el funcionamiento Para cargarlo Sin esta mecánica Simplemente haciendo daño O cosas por el estilo Es bastante extraño Yo por lo menos No soy capaz aún De comprender Cómo cargar De forma eficiente El plus ultra Aquí estábamos Zoneando al acugo Para que no se pudiese escapar Pero ya han acabado Con él mis compañeros Y aquí Si no recuerdo mal Es ese momento Del cual os hablaba Que voy a hacer Un triple KO A unos enemigos Como estáis viendo Por aquí Se han puesto a revivir Me doy cuenta tarde Con lo cual Son capaces de revivir Pero ¡Pum! Cao una bola de cañón Caen dos golpes De la Q Y hacemos Doble KO Y el otro De los enemigos Que estaba también por ahí Se ha quedado también Reventado O sea es que De verdad ¡Qué barbaridad! ¡Qué absoluta barbaridad! De personaje De esta Momo Que ya veis Que ni siquiera estoy En ese punto Del que os había hablado antes De espacios cerrados De un círculo Muy chiquitito Literal Se está cerrando ahora mismo La partida En el último círculo Pero básicamente No hemos llegado A ese punto En el que yo Por lo menos os decía Que el personaje Es más fuerte Porque ya en este punto En un espacio tan pequeño Tú te pones simplemente A spamear el escudo Y es que Entre que no te pueden tocar Y que el escudo Ya es de un rango Bastante bastante amplio Ya os digo yo Que es bastante complejo Que podáis perder La partida Y aquí lo veis Somos capaces de ganar Una partida espectacular Con Momo Insisto Incluso después De estar pegándonos Prácticamente La mitad de la partida Directamente Porque sí que es cierto Que nos han dejado Lootear un poquito Al principio Pero una muy buena partida Que somos capaces De ganar con Momo Y en bastante poco tiempo En apenas 10 minutitos Así que Nada más Aquí os dejo con el daño Casi 4000 de daño Yo hago más Con este personaje Que con Kirishima Con Kaminari Perdón Que ya sabéis que es mi main Y es que Pues bueno No sé Es que no tiene sentido Es que haces daño Sin querer 5 caos En este caso campeones 10 minutos vivo Y bueno Una auténtica barbaridad de personaje Así que Aprobada Momo Que merece muchísimo la pena Si por lo que sea No la habéis conseguido En Summons No os descarto para nada Que la tengáis que desbloquear Con el ticket Cuando pase A estar disponible Por el mismo Aunque también es cierto Que Kirishima Otro de los personajes Que podéis desbloquear Con el ticket Cuando se vaya Supuestamente Estos banners Que están actualmente También es otro Otro de los personajes Que merece bastante la pena Desbloquear Así que nada más Espero que os hayan gustado Muchos vídeos Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Nos comemos esos casi Mil puntazos Cuando aún estaba en oro 2 Ahora ya estoy en oro 3 Camino a ese oro 4 Para ver si conseguimos subir A la liga más alta del juego Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!